No voy a darte más molestias en la vida No tendrás nunca más angustias por mi amor Y aunque me duele el corazón por las heridas Nada he de hacer porque el amor yo se perdí Me iré muy lejos aunque muera de amargura Nada me importa si al dejarme tú eres feliz Que Dios te dé toda una vida de ternura Para que olvides lo que yo te hice sufrir Me iré muy lejos aunque muera de amargura Nada me importa si al dejarme tú eres feliz Que Dios te dé toda una vida de ternura Para que olvides lo que yo te hice sufrir No voy a darme más 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 Veo yo como te amo Gracias.